...que marcaron a los compañeros, creo que fue fundamental y bueno, hay que seguir por esa misma línea y buscar ganar el siguiente partido que es contra Querétaro. ¿Por qué no pude estar jugando a Ale? Traigo una... Vengo saliendo de una lesión, mejor dicho, y bueno, Ale me dice que vaya de menos a más y bueno, por eso hoy no pude estar, pero bueno, esperemos ya estar para el otro. Importantísimo, ¿no? La siguiente semana se recibe a Querétaro, otro rival involucrado en el CESH. Así es, así es, igual en el descenso está involucrado y tenemos que buscar ganar a Joder, bueno. Sí, desafortunadamente, ¿no? Esa es la realidad. Fue un equipo que prácticamente no propuso nada más que defender en algunos errores que tuvimos después del partido. Mal y de malas, podríamos decir, Sergio, porque se vieron situaciones, errores que no se veían en Atlas el torneo anterior. Sí, la verdad que yo creo que en primer tiempo lo hicimos rectangular, ¿no? Tenemos esta llegada, este, el otro lado, el partido, prácticamente ellos no llegaron. Por ahí lo que estaban buscando es un grupo de otra guardia, un grupo de otra parada y bueno, eso es lo que hizo el trabajo de él. En lo personal, Sergio, ¿tú cómo te sientes? ¿Desconcertado tal vez? Porque un día en una posición, otro partido en otra posición, ¿tú cómo te sientes? Sí, todo eso, trato de hacer lo mejor posible que alguien se le ponga, siempre a beneficiar el equipo.